Música Una treintena de afortunados niños fueron los primeros en disfrutar del inicio de temporada de piscinas en Malpú Actividad en la que participó el alcalde de la comuna Cristian Vitori Haciendo entrega de bloqueadores solares y de paso dando cuenta de la variada oferta veraniega en la comuna Una de las alternativas más importantes es que tanto esta piscina Parte su horario muy temprano a las 7 de la mañana con clases de zumba Después vienen las escuelas de natación Después viene el horario de público abierto que es desde las 14 horas hasta las 18 horas Y después por la tarde tenemos giro, gimnasia y tenemos clases de buceo La verdad es que invitamos a la comunidad a inscribirse en todos los talleres que están disponibles A partir de hoy día ya para todo lo que es la temporada de verano Así que la invitación está hecha para venir aquí a la piscina municipal de Malpú Tal como señala el Edil, diversas son las actividades pensadas para toda la familia Ya sea en la piscina y parque municipal o en el Estadio Bueras Aunque son los niños quienes más disfrutan de esta época del año Están ricas más encima que te pudiste dar la mesa Pero cariño ya hay juegos Aún no la puedo pasar más bien acá Vengan a Malpú a pasarlo bien Bien, fabuloso, es divertido La pasamos bien todos y que vengan todos los niños a participar acá ¿Qué es lo que más te gustó? La piscina, todo, está muy bonito De lunes a viernes la piscina municipal ubicada en pleno centro de la comuna Abrirá sus puertas de 14 a 18 horas con un valor de 2.000 pesos adultos y 1.000 pesos niños Sábados y domingos el ingreso podrá realizarse desde las 10.30 y hasta las 18 horas Con un valor de 3.000 los adultos y 1.500 los niños Abrirá sus puertas de 14 a 18 horas con un valor de 2.000 pesos